Un bebé desaparecido que fue visto por última vez en Fort Pierce hace más de dos meses fue encontrado a salvo, dijo la policía el miércoles. Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, a San Lisby tenía dos meses cuando fue visto por última vez el 16 de febrero en el área de la cuadra 1700 de la calle 12 en Norte. La policía de Fort Pierce publicó en Facebook alrededor de las 3 de la tarde el miércoles que Lisby ha sido localizada en Jacksonville y la investigación. Está en curso. Se había emitido oficialmente una alerta de niño desaparecido diciendo en ese momento que Lisby podría estar en compañía de Robert Lisby de 41 años y Joey Tyler de 39. La agencia tuiteó el miércoles por la tarde que el problema ha sido resuelto y que el niño fue encontrado a salvo. La policía no ha publicado ningún detalle adicional sobre cómo se encontró a Lisby. Y en otras noticias, el condado Palm Beach tiene alquileres e hipotecas altísimos y la falta de vivienda afecta a los estudiantes. Según los datos, durante el año escolar 2020 y 2021 hubo 2,931 estudiantes que se consideraron sin hogar. Este año ya son más de 4,000. Cientos de estudiantes se encuentran en refugios de emergencia o viviendas de transición. Lamentablemente cientos más viven en automóviles, parques o edificios abandonados. El distrito trabaja a través de la ley de asistencia para personas sin hogar, máquina y vento, un programa federal que protege a los niños sin hogar. El enfoque es la estabilidad escolar y el acceso al éxito académico. El subregistro también es un desafío. Algunos estiman que el número de estudiantes sin hogar puede ser de dos a tres veces mayor que los totales actuales. Y en entretenimiento para los amantes del cine hindú, Bollywood presenta una nueva película con toda la acción y aventura. Acharya es una película sobre el activismo social y político en la India. Acharya cuenta la historia de un Naxalita de edad moderada que se convierte en un reformador social y emprende una campaña contra el departamento de dotaciones por la mala gestión y el robo de bienes y dinero del templo. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal 57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional. La TV que va contigo.